Les voy a enseñar un set, un juguete que me costó 10 pesos Por el poder de Sailor Movie Yo te concedo la belleza eterna De 65 a 37 pesos Ponle nombre Se llama Con su papá Merlis Merlis de mi corazón y de mi alma entera No me fui del super Porque voy a comprar juguetes en un super boliviano Voy a ver con qué juegan los niños en Bolivia Así que Merlis de mi corazón y de mi alma entera Bienvenidos a un video más de Merlin Plus Y obviamente les voy a decir cuánto cuesta cada uno Solo que hay un pequeño problema porque Tenemos dos pasillos Uno del lado izquierdo Y otro del lado derecho Miren Las pelotas que se manejan del color de la marca Este tenemos casitas Espadas Ay Merlis Pero a mí me interesan ese tipo de juguetes Como juguetes de feria Como juguetes de canicas Este está hasta de la playa Ahorita que hace calor Ay no, me encanta Miren Arriba Que cajas registradoras Hornitos Este que tiene un peluchito Miren Para hacer este como llaverito Sí, para hacer llaveritos Tenemos todo Yo creo que hay este Este kit Todo niño la queríamos Todo niño queríamos Estas zapatillas de plástico Yo la quise pero nunca me la compraron Miren Kit de belleza Para que Pulseritas Amiguitos Y todo esto Este me interesa Un super market En un market Este Una cafetera Kit de doctor Me voy a llevar La estética Esto cuesta 52 pesos Bolivianos Que son como Ay no sé 126 pesos Miren Me voy a llevar este kit De juguetitos Como trastecitos Esto cuesta 18 pesos Bolivianos 43 pesos Miren Aquí hay más Yo quiero de este estilo Uno de doctor Que nos cuestan 10 pesos Que son 24 pesos Mexicanos Ok Yo los voy a comprar Y cuando lleguemos Les voy a dar el precio Y lo que nos costó Ay Merlines Este es de uñas Nos gusta A las niñas Hacernos las uñas Voy a llevar este De uñas Miren Aquí hacen tanto churrasco Que hasta bien Venden una churrasquería Para carne asadita Los voy a invitar Changarro de churrasco Aquí Ay Los voy a invitar Amigos Y un nene Un bebecito Que está en oferta 37 pesos Y en esta comamila Un casimerito ¿Qué es esto? Una pastelería Una pastelería En forma de bolsa Miren Me voy a llevar Una Barbie Que es una Beautiful Girls Cinco minutos después Ya llegué Al hotel Donde me estoy quedando Y aquí voy a abrir Los juguetes Gasté un total De 288 pesos Bolivianos En 8 juguetes Y ustedes van a decir Connie Que barato Merlina Yo les dije Está en pesos Bolivianos Para nosotros Pesos mexicanos Es un total De Aproximadamente 698 pesos Lo que gasté En 8 juguetes Y ahorita Les voy a enseñar Lo que elegí Y lo que me costó En pesos bolivianos Y en pesos mexicanos Así que Comiencen Los Unboxings Un set De princesas Con puñas Este set De princesas Me costó 32 pesos Bolivianos Que vendrían Siendo más o menos 77 pesos En México Por eso les dije ¿Ustedes emocionados De escuchar Muy barato? No Es que es distinto Si lo convertimos A pesos de acá Es distinto Estoy emocionada A ver tanto juguete Miren Cuantas cosas Bonitas Merlines Tenemos un espejito Para ver Quien es la más bonita De Bolivia Un peine Para peinarse Sobre todo ahorita Antes de dormir Porque ya es noche Me voy a peinar Ay miren Ay miren la bolsita Me gustó Está muy Coquete No y funciona Me gusta porque Si se abre Entonces le pueden poner Como varias cosas ¿Qué trae con Demolina en su bolsa? Trae un espejo Para verse todas las horas Un peine Por si se le Echa Busca el pelo Y puñas 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 Pues si se me despinta A la mera hora Que déjenme decir Que estas uñas moraditas Que me dice Brillitos glitter Me las hice justo aquí En Bolivia Y son las uñas más rápidas Que me hice ¿Verdad amigos? Está José grabando Y bueno Tienen este kit De uñas Muy bonitas Miren que bonito Aquí hay más Miren Son broches Para el pelo A ver Está muy padre Porque es para jugar A la estética Ay Que bonito Que bonito me veo Yo ya me cambié Y he peinado Hay una bolsita Para las Barbies Para las muñecas Que hace poquito Carito, Michi y yo Jugamos Las Barbies Que tanto queríamos De niñas Y ya las jugamos Nos vimos hasta la disco Y todo Y bueno Trae su anillito Que no me queda a mí Evidentemente Por Tarán Who's sexy I'm sexy Who's sexy I'm sexy Y Por el poder De Sailor Movie Yo te concedo La belleza eterna Otro anillito Me parece el precio Pues bastante 77 pesos Creo que lo vale Y la verdad Los productos Sí me gusta la calidad Yo así jugaría Como niña chiquita Aparte estoy ahorita Abriéndolo Ahorita aquí en el piso Y me siento como Así Como niña chiquita Jugando Y hablando De Barbies Tarán Una muñeca Estilo Barbie Miren Me encantó Por su vestidito Y todo Esta muñeca Me costó En pesos bolivianos 26 pesos Que son aproximadamente 63 pesos Es increíble Uy una muñeca En Bolivia Obviamente Estos son juguetes De super Pero Me encantaría Ir a buscar Los juguetes Como los mercaditos Así como Habrá más típicos De aquí Más regionales Eso me gustaría Guau Esta tiene más cabello Que yo Y que todos Miren La Rapunzel Y ya sé por qué Tiene más cabello Porque aquí en Bolivia Aquí En Santa Cruz El agua está bien bonita En serio Siento que mi cabello Brilla mucho Porque el agua El agua Hace que el cabello crezca Como a Rapunzel Ay Me gusta porque Son de estas muñecas Como articuladas Que se les mueve La manita Ay bueno No las piernas No pero por lo menos Si se sientan Voy a tomar una siesta Y a dormir No me despierto Hasta mañana Ay Soñé Que me venía A visitar a mi novio Ay ya me dio la calor Pero no calor Así normal Calor del rico No voy a hablar Es José Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Ok Bueno Ustedes díganme De accesorio No trae nada Ni zapatillas ¿Por qué no? Son mis primordiales Pero bueno Viene con un collar Así que Se me hace linda Pero no sé Esto que es 73 Para mí Está carito Pero bueno Vamos a ver Le voy a poner esta bolsita Lista Ahora sí Ya me voy amigos Bye Los amo Les voy a enseñar Un set Un juguete Que me costó 10 pesos Pero 10 pesos Bolivianos Un set De doctor De hecho creo que Es lo más barato Que compré De 10 pesos ¿Cómo creen? Y en pesos mexicanos Son 24 pesos Wow Ay Ay no Cuando eres niña Y te compran Este tipo de cositas Uno se sueña Uno juega Que es doctor Bueno Viene su estetocopio Ay pero como es para niños No llega hasta mi oreja Ya no tienes corazón Ay sí tengo corazón Y late por Extraño mi amor ¿Por qué será? Listo ya Este late Mi corazón late muy bien Esto para qué es Nada más indica Creo que esto es para la respiración Mira Ves que luego Te ponen como oxígeno Yo creo que es oxígeno Y tenemos La inyección Y esto es como Para Vale 10 pesos No nos acerquemos panquejones Una inyección Un piquetito Pero bueno Este es el set de doctor Que viene Una Dos Cuatro cosas Estoy viendo Si no se me quedó ¿Verdad? Cuatro cosas por 10 Tres Esto por 10 pesos Guarato pero Ay no me comencé A tanto Bueno Siguiente Encontramos Un Ofertón 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 Un bebé Un bebecito Un reborn Como un bebé reborn Un nenuco De 65 a 37 pesos Y yo que me lo agarro Que me lo llevo Merlina Que en pesos mexicanos Son Aproximadamente 89 pesos O sea no llegan Ni a 100 pesos Excelente Me pareció muy bien El precio Tenemos a nuestro bebé Ahorita lo vamos A inspeccionar Tenemos Una cobijita Oigan Ay ¿Cómo dice el público? Ay Y viene con cobijita Porque paso Me echa el frío Que se siente Aquí en Bolivia Aquí están en invierno Y en México Nos estamos muriendo De calor ¿Puedo sentir Cómo me estoy Podriendo? Y en serio Que por eso Ando con chompa O sea con suéter Pero bueno Le voy a tapar Porque si no El nene se me va a enfermar Ponle nombre Se llama Con su papá Es niño ¿Viste? Porque viene de azulito Y tiene Esta peloncita Ay mira Ay José Ay mira Se parece más a tu hijo Como el tuyo Juani Déjeme hablar Que Dios decir Está bien bonito ¿Ya me ves de mamá? Sí Comenten si viene de mamá Coni Ahí vamos Mamá coni Mamá coni Pero bueno Viene con su mamila Que es casi del tamaño El bebé Es para darle Su mamilita Y viene Wow Viene como con su certificado El acto de nacimiento Está padrísimo Así porque tú le vas a escribir El nombre de su mamá El nombre del bebé Y del papá No, no viene del papá Siempre, siempre, siempre Viene nada más El nombre de la mamá Que es curioso ¿Verdad? Como que Los juguetes quieren Que seamos mamás solteras Pero bueno Ya Este Ustedes que dicen A mí me gustó Creo que el precio Está bastante accesible Y Y me gustó Bebé También Estos son De los más baratos Es un set Para jugar A la cocinita Y como yo Creo que viene en bolsita Es mucho más barato Me costó 18 pesos Bolivianos Que en pesos Mexicanos Son aproximadamente 43 Pesitos Wow Viene un ¿Cómo se le llama aquí esto? ¿Qué es? Una masita Una masita Aquí ya los panecitos No son dulces Como allá Son saladitos Y se les llama masitas Unas papitas Fritas Fritas Que esto Por esto Me jaló El mendigo juguete No le pasan Que luego ven un juguete Y ven una sola cosa Que dicen Ok casi no me gusta Pero por eso Lo quiero Ya me paso por esto Tiene una botellita Catsup Tiene dos tacitas Para tomar Chocolate ¿Qué es esto? Para servir Una mesa A ver No sé a qué se refiere Ah Es una estufa Una plancha Pero es una estufa Eléctrica Plancha Que actualizados Yo me imaginaba La parrilla Y no Es una plancha Es para calentar el pan Como un sartén Pues Pero no Como una No sé cómo decirle Un comalito Pues No seas maldita Hazme un pancito ¿Quieres un pancito? Quiero un pancito Por favor Tenga Ay gracias ¿Quieres un cafecito? ¿Quieres un cafecito? Sí Un chocolatito Mejor Un chocolatito No ¿Quieres un leche? Catsup Catsup Tomate Muchas gracias Tiki 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 Y Son 500 pesos Ay no Muy caro Y hablando de Hacer masitas O pancito Este set Es para De pastelería Pero me sorprendió Porque es una bolsita Para hacer pastelitos Que me costó 38 pesos bolivianos Aproximadamente 92 pesos Igual no pasa de 100 pesos Como que todo Casi no pasa de 100 Así que está muy bien Y ¿Pero qué es esto? Con trastecitos Se taparon Miren Aquí se ven hasta los cupcakes No manches Se taparon hasta la estufa Y hasta la estufa Mejor el horno No me echaron aquí Ok pues son unos trastecitos Por lo Por parlo parecer Miren La verdad La estufa está bien bonita Porque estos son corazoncitos Y si se mueve Viene Nomás Sus trastecitos Están muy bonitos Siento que son Muy Mis pastelitos Mira Mira José Un elote Hazme un esquite Te hago un esquite Pero bueno es que vienen dos elotitos Y no voy a poner el vino Uno para cada uno Una alita de Una alita de Voló Está vivo a la alita Voló Voló La alita voló La alita de pollo Lo voy a freír mejor Wow Me enamoré de los platitos Son muy coque Bueno que bonito Y bueno tiene Cal cuchillito Tenedor La cuchara La palita La palita Wow ¿Verdad? Está muy completo Ajá está muy completo Y viene bonito Susquite Gracias Le pones mayonesa por favor No no aquí no se pone mayonesa Sin quesita Ay me lo tiraste al suelo Ya les quité No miren te estoy poniendo queso No ya no Le estoy echando queso No ya no quiero No ya no quiero No voy a tirar Ya no lo quiero con queso Son 500 Pasan cosas bien raras Eso bien raro Oigan se apagó la luz Le estoy diciendo Le estoy diciendo Que pasan cosas Te dije que lo exploramos Ay no Hay que explorarlo Hay que ver que pasa Si comentan Vamos a explorarlo A las 3 de la mañana Hay que hacerlo en tu canal Ay no Qué miedo Ay qué miedo No manches Quedé anonatada Quedé así como Al ver este set Me costó Ok Me costó Desde los más caros 52 pesos bolivianos Que en pesos mexicanos Son 126 pesos Pero este es como Un kit de belleza Muy Muy feminista Le pongo Muy liberador Esto te voy a decir ¿Por qué amigo? Wow O sea es un maletín Y esta paso Porque guardas con cositas La niña que se maquilla con estos productos No solo se maquilla También También tiene su propio coche Wow Mira Me encanta O sea hasta las llaves Wow Eso me está muy bueno Mira Y no solo tiene uno amigo Tiene dos La del coche y la del departamento Este Yo creo que esta es la del departamento Y esta es la del coche Porque viene como abierto Cerrado Y la cajuela del carro Y este viene como solo abierto Y cerrado No ¿Sabes qué? Creo que esta es la llave de su changarro De su negocio Ella Esta niña Que se arregla Tiene una espejo Mira Sus pinzas Trae espejitos Este ¡Ay! Este sí sirve Lo trae de juguete Ay que bonita me veo yo Trae unas sombras Que sí Las sombras no sirven Solo son de plástico Pero para que juegues A que te maquillas Viene un labial oscuro Labial 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 Loquero Yo me puse un labial negro En un video aquí en Merlin Plus Al que comente Le voy a poner un corazón Y La secadora Más secadora Porque no me seco el cabello Y bueno La maletita para guardar Tus cositas Me gustó Me gustó 10 de 10 Solo por las llaves Lo amé Lo siguiente Es un set Super boliviano De comida Se trata De una Churrasquería Ok Yo descubrí aquí Que es una churrasquería Una churrasquería Es un lugar Donde te venden Carnita Hacia la plancha Asada Cortes de carne Ahí nos llevaron Los papás de Candés ¿Verdad? Sí Muy rico Esto me costó 75 pesos Y en mexicanos Es 180 más o menos Y así se ve Y miren Atrás está la niña Asando la carne En la churrasquería No me gusta Siempre se pasa Te digo No es la pila Ay no Que digas miedo No Aquí está conectada Ay no Ok Muy bien Próxigamos La churrasquería Ay no No manches ¿Cuánto nos costó? 180 pesos Casi 200 pesos Ay no José Mira esto Wow Mira Wow El fuego Wow Es increíble ¿Se ve? Sí Y tiene pilas Pero no tengo ni pilas Ni martillo Doble A creo Ay aquí hay Conseguí Dos Nunca vamos a saber Cómo hizo esto Esto Lo pones acá encima La parrillita Pones El pollo Aquí De este lado Insertamos el pollo Y le damos vueltas Evidentemente Yo era la niña Que rompía todo Lo rompí Entonces le echas Así que comidita También puedes Hazar salchichas Porque aquí En la churrasquería Echa salchicha Un pescado Las pilas Mira Esto es agua Porque aquí le echas agua Y entonces así Yo sé Lo presiento Y vienen Las pinzas Para la churrasquería Y viene de este lado Más cositas Y tarán De esa manera Juegas la churrasquería O el asador Este está increíble Oye ¿Qué hace? ¿Alguien lo sabe? Pónganlo en los comentarios Por favor Y ahora sí Merlines Con este churrasco Estoy despidiendo Estos videos Pónganme en los comentarios Si les han gustado Todos los juguetes Que abrimos De Bolivia Y pues nada Yo soy Connie Y está José Que me ayudó a grabar El fantasma del hotel No lo sabemos Y esto fue Merlin Plus Los amo Bye Merlin Adiós Chau Chau